Hola a todos, ¿qué tal la semana? Bienvenidos a este nuevo resumen semanal con toda la actualidad que se ha acontecido desde el pasado lunes 11 de marzo al pasado viernes 15 de marzo en el municipio de Mogán. Se lo contamos a continuación. Comenzamos. Comenzamos con el lunes 11 de marzo cuando se clausuraba esos 7 PFAES que se imparten en el municipio de Mogán y donde 105 vecinos consiguieron finalizar sus estudios en sus respectivas profesiones. Esta mañana ha tenido lugar el acto de clausura de los 7 programas de formación en la alternancia con el empleo del Ayuntamiento de Mogán. Un total de 105 vecinos han obtenido los certificados de profesionalidad correspondientes a los proyectos de los que han formado parte orientados a la hostelería, limpieza, socorrismo, electricidad y jardinería tras 11 meses de formación teórica y práctica financiada por el Servicio Canario de Empleo y la Administración Local Moganera. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y la concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, han sido las encargadas de entregar los certificados de profesionalidad del alumnado o trabajador ante los equipos profesionales que los han guiado desde abril del pasado año, familiares y otros ediles del gobierno local. En cada uno de los 7 PFAES han participado 15 vecinos del municipio mayores de 18 años. Del total de 105 alumnos, 81 han logrado el 100% de la certificación correspondiente a su proyecto, mientras que 24 de ellos lo han conseguido parcialmente. Cabe destacar que el municipio de Mogán cuenta con uno de los más altos porcentajes de inserción laboral del alumnado de PFAES en la actualidad, lo que permite a empresas suplir su demanda de personal con profesionales formados. En consecuencia, Mogán se convierte así en el único municipio de Canarias que posee 7 programas PFAES en activo. Con este 7 PFAES hemos llegado a 105 alumnos, sin contabilizar la parte de los equipos directivos, es decir, hemos dado empleo a través de estos proyectos a 140 personas en el municipio de Mogán. De todo este alumnado, de estos 105, 81 aprueban los certificados al completo, el resto lo aprueba parcial. Ya nosotros le dimos la parte que correspondía, ahora les toca a ellos trabajar con esfuerzo y sacrificio para encontrar esa oferta laboral que le dé una estabilidad. Recordar que estos proyectos son posibles gracias a la financiación que recibimos del Servicio Ganario de Empleo. Concretamente recibimos aproximadamente 2.385.000 euros para desarrollar a cabo estos 7 PFAES. Recordarles a todos que ahora empiezan los 7 PFAES de este año y ya estamos inmersos en procesos de selección. Y mi enhorabuena y felicitar a todos los que han certificado, tanto el certificado completo como parcialmente y que continúen en la senda de la formación o ya tienen la base para acceder al mercado laboral con un mínimo de formación. Y eso es para alegrarse y sentirnos orgullosos de las personas que estamos formando en el municipio de Mogán. El lunes 11 de marzo, en el repaso que hacíamos del fin de semana, comentábamos el suceso que se desataba el sábado a consecuencia de un incendio en el complejo de apartamentos Lufesa, en Puerto Rico. Ocurría en la mañana del sábado 9 de marzo en las instalaciones del complejo de apartamentos Lufesa, en Puerto Rico. Alrededor de las 11 y media de la mañana comenzó a salir una abundante humareda de una de las habitaciones del primer piso, que empeoraba por momentos. El personal de servicio que se encontraba trabajando en ese momento acudía de inmediato y alertaba a las emergencias tras comprobar que se trataba de un incendio que en un primer momento apunta a que se debe a un descuido de los inquilinos al dejar un electrodoméstico sobre la cocina supuestamente prendida. Afortunadamente, tras la rápida intervención del personal con los extintores y la actuación de los bomberos del centro de Puerto Rico, ubicado en Motor Grande, el incendio no revistió mayor gravedad. Fue sofocado en poco tiempo y sin víctimas. Y en la misma línea les contábamos cómo la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, era invitada para inaugurar el que es el nuevo campo de estacionamiento y pernocta de autocaravanas y camping en Tauro. En la jornada del pasado sábado 9 de marzo, tuvo lugar el acto inaugural del área de estacionamiento y pernocta de autocaravanas y camper en la zona de Tauro. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, asistía como invitada a presidir el acto junto a varios miembros del club de camping y caravaning Gran Canaria, entre los que se encontraba la directiva del club, a quien es bueno, acompañó a cortar la cinta inaugural en presencia de algunos usuarios que se encontraban en el lugar. Esta nueva área disponible para su uso contará con un total de 70 plazas y prestará el servicio de llenado y vaciado de aguas. El sábado se inauguró la nueva oferta de acampada de caravanas en Tauro. Es un recinto privado con una asociación privada, pero bueno, se unen al objetivo que tenemos en el municipio de Mogán, que se ha llevado a cabo ya, de ordenar las diferentes áreas que tenemos para este tipo de turismo alternativo. Así que nada, por nuestra parte, darle la enhorabuena. También estamos explorando otras alternativas a medio y corto plazo para seguir ofreciendo Mogán como una alternativa para este tipo de turismo. Pasamos ya al martes 12 de marzo de 2024 y abríamos nuestros informativos con la noticia del director general de costas del gobierno de Canarias que visitaba Mogán, donde era recibido por la alcaldesa Onalia Bueno. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha recibido en el municipio al director general de costas y gestión del espacio marítimo de Canarias del Ejecutivo Regional, Antonio Acosta. Con él, mantuvo una reunión sobre los 19 proyectos que el consistorio ha presentado para la mejora y ordenación del litoral. Ambos recorrieron también el paseo marítimo entre Playa de Costa Alegre y Anfi, así como el de Playa de Mogán, comprobando in situ las necesidades de ambos enclaves. Bueno, agradeció a la visita de Acosta, al que entregó un listado con los 19 proyectos presentados a la dirección general que dirige, que se encuentran en diferentes puntos de tramitación. Una de estas, la rehabilitación del paseo Marañuelas-Anfi, concretamente su segunda fase, que comprende el tramo entre la Playa de la Lajilla o Costa Alegre y la Playa de la Carrera, cuyo proyecto está ahora mismo en evaluación ambiental por el órgano competente del gobierno de Canarias. Durante la reunión, Acosta aseguró que Mogán juega con la ventaja de disponer de muchos y grandes proyectos para desarrollar su litoral. No obstante, puso sobre la mesa la dificultad que ahora mismo tiene la dirección general para poder dar respuesta tanto al ayuntamiento de Mogán como al resto de municipios de Canarias, asegurando que tiene marcada como meta desarrollar una estructura para intentar minimizar los tiempos en las resoluciones de los expedientes. Para ello, se encuentran celebrando reuniones técnicas donde se perfilan los proyectos. Agradecer la presencia al director general de costas del gobierno de Canarias, donde hemos hecho un paseo, hemos empezado por Anfi y por Marañuelas, ahora nos vamos a ir a Playa de Mogán. Se va a llevar un listado de las 16, entre las 16 y las 19 propuestas que tiene para informar las costas en el gobierno de Canarias, para poder desbloquear todos aquellos proyectos estratégicos que tenemos para Mogán. Somos un municipio turístico y así tiene conocimiento el director general, donde es necesario mejorar lo que es nuestra costa. La segunda fase Marañuelas-Anfi está en el órgano ambiental del gobierno de Canarias, parece ser que va a salir en los meses posteriores, porque la financiación ya la tenemos y para hacer realidad ese proyecto que data desde décadas anteriores y lo vamos a conseguir. La importancia, como le he dicho al director general, en toda Canarias, es que nuestras costas estén en condiciones, porque es lo que le ofrecemos al final al turista. Y estar en condiciones significa que nos tienen que dar las autorizaciones pertinentes para poder llevar a cabo obras importantes de rehabilitación. Así que nada, por mi parte, él ha visto en situ, en este paseo que estamos haciendo, cuál es la realidad del municipio de Mogán. Y bueno, esperemos que a lo largo de este año se vayan dando las oportunas autorizaciones para seguir mejorando nuestro litoral. Yo creo que tenemos que valorar varias cosas. Primero, Mogán es Canarias. Al final, cuando analizas Mogán y todo el litoral y el desarrollo del litoral, demuestra cuál es el potencial de nuestras islas, cuál es el principal motor económico de nuestras islas, y además puede ser un referente a la hora de buscar la ordenación del litoral dentro de la propia Canarias. Y por otro lado, creo que también es un ejemplo en cuanto a su alcaldesa. Al final, tener claras las ideas de lo que queremos para un municipio y lo que queremos para que camine y se desarrolle el municipio en el que nosotros somos una parte importante, pero necesitamos a los ayuntamientos para orientar cuáles son las acciones que el gobierno de Canarias tiene que hacer en esos propios municipios. La ventaja de Mogán es que tiene grandes proyectos para desarrollar un litoral y además que tiene muchos proyectos para desarrollar el litoral. La desventaja a lo mejor dentro de lo que es Canarias ahora mismo es quizás tener los medios necesarios para poder dar respuesta tanto al ayuntamiento de Mogán como al resto de municipios de Canarias. Estamos en el camino, el esfuerzo del gobierno, esto es una dirección general joven, nueva, que lleva unos meses caminando y que espero que en el futuro podamos, cuando terminemos la legislatura, decir que Costas Canarias es un ejemplo, que Costas Canarias ha sido lo que queríamos traer y lo que tenemos para el futuro y poder dejar una estructura que haga que Canarias desarrolle su litoral, conserve su litoral, pero al mismo tiempo tenga la visión del futuro que necesita Canarias para desarrollarse. Y en sucesos, el martes destacábamos cómo Salvamento Marítimo tuvo que desviar hasta Arguineguín a una patera con 34 personas a bordo que era interceptada la madrugada anterior. En ella venían dos personas fallecidas y otras cuatro fueron hospitalizadas. Todo comenzaba alrededor de las 8 de la tarde de ayer lunes cuando Salvamento Marítimo rescataba a 40 personas, dos de ellas fallecidas, a bordo de una patera que era avistada a unos 140 kilómetros de distancia. En consecuencia, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo recibió un aviso informando del avistamiento de la patera, en ese entonces a 76 millas del sur de la isla de Gran Canaria, momento en el que se activan dos helicópteros y se activa la salvamar Caliope. Consiguiendo uno de los helicópteros rescatar a una persona que precisaba evacuación a un centro hospitalario y que fue trasladada al Hospital Doctor Negrín de las Palmas de Gran Canaria durante la pasada madrugada, a donde más tarde también llegarían tres personas más trasladadas por el segundo helicóptero activado. Paralelamente, la salvamar Caliope acabó por rescatar al resto de las 34 personas, siete mujeres y 27 hombres, junto a los dos fallecidos que no conseguían llegar con vida y que también fueron conducidos al Muelle de Arguineguín a primera hora de esta mañana, en donde se dispuso un dispositivo sanitario para la ocasión. Y llegamos ya a la mitad de la semana. El pasado miércoles 13 de marzo de 2024, nuestros informativos se abrían con la noticia de la que fueron las primeras olimpiadas escolares en el municipio de Mogán. Se celebraron en las inmediaciones de los jardines anexos al Complejo Deportivo David Jiménez Silva y participaron distintos centros escolares del municipio. El Área de Educación del Ayuntamiento de Mogán, en colaboración con la Concejalía de Deportes, se ha organizado esta actividad, que tenía lugar en la mañana de hoy, en los jardines y aparcamientos anexos al Complejo Deportivo David Jiménez Silva. En estas Jornadas de Orientación Escolar Municipal, han participado una treintena de alumnos de los cursos de tercero y cuarto de primaria de los distintos centros educativos del municipio. Cada uno de ellos fueron seleccionados tras haber superado una liguilla previa celebrada en sus correspectivos centros de la mano de sus profesores. En la actividad, cada pareja de escolares debían seguir las pistas que se encontraban escondidas estratégicamente por todo el recinto y que debían localizar mediante el análisis y decisiones personales tomadas en conjunto, mientras eran guiados por un mapa que les ayudaría a conseguirlo, fomentando así el trabajo en equipo y las relaciones entre el alumnado. El evento también dio la oportunidad a los estudiantes de técnicos superiores en enseñanza y animación deportiva, el TASAE, a realizar sus prácticas atendiendo y guiando a los pequeños en el transcurso de la actividad. Nos encontramos en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva. En el día de hoy vamos a celebrar la primera edición de Orientación Escolar Municipal que hacemos en colaboración con la Consejalía de Deportes de este Ayuntamiento de Mogán junto con Educación. Y además también tenemos la participación como voluntarios del TSEA del IES Arguineín. Hoy participan un total de 29 alumnos de los centros escolares del municipio que previamente han sido seleccionados ya que se ha llevado a cabo por parte de los profesores de Educación Física de los centros escolares una liguilla a nivel interno para sacar a los finalistas seleccionados que en el día de hoy estarán aquí llevando a cabo esta final. Los alumnos del TSEA, el ciclo de Animación Turística Deportiva, necesitan hacer una serie de prácticas. ¿Qué menos o de qué mejor forma que hacerlo con los pequeños del municipio que están en los diferentes centros escolares del municipio de Mogán? Hasta aquí se han dado sitio a representantes de los pequeñines de cada uno de estos centros. Y bueno, supone primero el espacio y la oportunidad de los alumnos del TSEA a poder desarrollar las prácticas con estos chicos. Y luego una actividad que además fomenta lo que es el trabajo en equipo, la colaboración entre compañeros y la cohesión entre los mismos porque al final están haciendo, como pueden ver, una carrera de orientación donde tienen que buscar diferentes palizas ubicadas dentro del recinto del complejo deportivo de aquí, de David Jiménez Silva Narguineguín. Con un mapa previo que le dan a última hora, deben analizarlo, estudiarlo, orientarse, intentar interpretarlo para buscar, como decía esta paliza, ticar para confirmar que las han encontrado. Y bueno, todo eso, si no haces un trabajo en equipo, pues resta posibilidad de que pueda ganar. Otra de las noticias a destacar el miércoles será la reunión que mantuvo en Lanzarote la AMTC, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, de la que la Edil Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, es vicepresidenta. La asociación presentó 16 posibles nuevos proyectos con los que intentar mejorar la descarbonización en los 13 municipios que la conforman. La alcaldesa Onalia Bueno y el concejal de Deportes, Luis Becerra, han participado en el día de ayer en la asamblea que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, compuesta por 13 municipios líderes del sector en las islas, entre estos Mogán, celebró en el municipio lanzaroteño de Teguice para seguir avanzando en el proceso de descarbonización y la aprobación de 16 proyectos pilotos enmarcados en la iniciativa Canary Green. El encuentro también sirvió para unir esfuerzos para solicitar mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos municipios. En esta asamblea, es una asamblea especialmente importante porque nosotros estamos inmersos en un proyecto que es descarbonización de los destinos turísticos en el que estamos participando la totalidad de los municipios. Lo que se trata hoy es de aprobar los proyectos pilotos porque son como 15 o 10, son 15 ejes sobre los que vamos a trabajar para descarbonizar los destinos. Hoy lo que vamos a aprobar es que cada municipio va a tener una experiencia piloto, un proyecto piloto que es como la prueba para después exportarlo al conjunto de los municipios. En todos los municipios estarán todos los proyectos que tienen que ver con la descarbonización, que tienen que ver con la atención a playa, con el uso eficiente del agua, que tiene que ver con el control de la energía, en fin, con todos esos elementos que configuran la descarbonización. En este sentido, Bueno, también vicepresidenta de la AMTC se refirió a que, aunque se han intentado mantener una interlocución directa con la delegación del gobierno para intentar resolver esta problemática, no termina de darse cumplimiento a las necesidades de estas localidades, por lo que desde la asociación se trabaja en la solicitud de una reunión directa con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Vamos a tratar en el día 10 la falta de efectivos de la Guardia Civil de los 10 municipios del total de 13 que componen la Asociación de Municipios Turísticos, ya que es una queja de hace muchísimos años de la falta de efectivos reales de la Guardia Civil en la presencia de los municipios turísticos. Traemos unos datos, vamos a exponer la realidad a día de hoy con datos reales de esa falta de efectivos de la Guardia Civil en cada uno de los municipios afectados y con ello armaremos una estrategia para intentar, entre ellos, tener una reunión, todos los alcaldes, con el ministro Marlaska. Llegamos al jueves 14 de marzo de 2024 y la noticia se centraba en el campo municipal de fútbol de Arguineguín, donde el Ayuntamiento de Mogán ha procedido a cambiar toda la instalación eléctrica con una subvención del cabildo de alrededor 233.000 euros. Desde hace unas semanas se está llevando a cabo la actualización de la red eléctrica de baja tensión en el campo de fútbol municipal de Arguineguín, actuación que además de adaptar la instalación a la normativa vigente, pretende mejorar su eficiencia energética, lo que se traduce en menor contaminación lumínica, emisiones de CO2 y un ahorro económico. Los trabajos se han adjudicado por 231.282,81 euros, financiados con una subvención del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria al consistorio moganero. El concejal de deportes, Luis Becerra, ha explicado que se trata de una actualización integral con la que se generarán dos instalaciones con suministros independientes para garantizar la independencia del campo de fútbol de la cafetería anexa al mismo. La finalidad es adaptar toda la instalación eléctrica a la normativa actual, acorde al Real Decreto 842.2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico de Baja Tensión. Para ello, se sustituirán las luminarias de vapor de sodio por luminarias tipo LED, tanto en las zonas de interior como exterior, incluyendo las cuatro grandes torretas del campo. Las obras, se prevé, se prolonguen unos cuatro meses, tiempo durante el que la actividad normal del campo de fútbol no se verá interrumpida. Pues acaba de comenzar hace una semana cambiando todo el sistema a luz LED en los vestuarios de la instalación. Todo esto es para, de alguna manera, renovar la instalación eléctrica, adaptándola a la nueva normativa y con ello también que se ha aprobado en el reglamento de instalaciones de baja tensión, en este caso de esta instalación en concreto, lo que es el municipal de Arguineguín. Esto se va a llevar a cabo con una inversión del Cabildo de más de 231.000 euros. Una de las actuaciones que se va a hacer es sustituir los focos o las lámparas de vapor de sodio por lo que es iluminación LED. Todo esto contribuye en una mejora de la eficiencia energética, contribuimos también con el medio ambiente, pues vamos a evitar la emisión de gases de efecto invernadero y entre otras cosas también la contaminación lumínica. Aparte de que el sistema LED va a mejorar muchísimo la iluminación en esta instalación cuando se haga uso tanto para entrenamientos preparatorios y las propias competiciones oficiales que acometen los diferentes clubes que a día de hoy usan esta instalación. El contrato está por un tiempo de cinco meses pero ya ha transcurrido un mes y algo por lo tanto quedará un restante unos cuatro meses aproximadamente. Si algo hay que poner en valor es que todo este tipo de actuación que se está realizando en cuanto al sistema eléctrico y a lo que se va a hacer en un futuro con el cambio de estos focos LED que les acabamos de comentar todo está debidamente coordinado para que afecte lo menos posible incluso podemos decir que no va a afectar por lo tanto los trabajos paralelamente a los trabajos cada uno de los clubes van a poder seguir haciendo o desarrollando su actividad con total normalidad. Y el jueves también repasábamos la materia de carnavales el centro ocupacional de Mugán continuaba su periplo por los distintos carnavales de la isla de Gran Canaria y le llegó el turno a Maspalomas el carnaval internacional del municipio vecino fue testigo de cómo nuestro centro ocupacional representaba a su particular barrio chino. El pasado lunes 11 de marzo el carnaval internacional de Maspalomas acogía la denominada Gala Sin Barreras donde un año más el centro ocupacional de Mugán participaba presentando este año su particular barrio chino una actuación coreografiada por nuestro querido vecino José Francisco Hernández Pepito para los vecinos y también diseñador del vestuario. Los usuarios del centro ocupacional Moganero hicieron gala del talento y carisma al que nos tienen acostumbrados dejando al municipio en muy buen lugar. Durante el transcurso de la cada vez más popular Gala Sin Barreras actuaron sobre el escenario del centro comercial al jumbo otros ocho centros ocupacionales de la isla convirtiendo al público asistente en testigo de una tarde cargada de magia carnavalera. Y ahora sí llegamos al final de la semana viernes 15 de marzo de 2024 y la actualidad se concentraba prácticamente en el deporte. Visitaba el municipio de Mogán un año más un nuevo colegio neerlandés con aproximadamente 19 alumnos que eligen nuestro municipio para hacer sus prácticas y complementar su formación deportiva profesional. El municipio acoge nuevamente a estudiantes de ciclos formativos relacionados con el deporte y el ejercicio físico procedente de Países Bajos. En esta ocasión se trata de una veintena de jóvenes de la localidad de Belp que desde ayer y durante la próxima semana mantienen una primera toma de contacto con los servicios deportivos municipales y otras actividades deportivas al aire libre que se pueden realizar en el municipio. Esta vez el alumnado pertenece al Astrum College y según ha informado el concejal de deportes Luis Becerra han elegido Mogán por recomendación del profesorado del otro centro educativo concretamente los estudiantes del centro formativo Rock Nijenmen que frecuentan Mogán durante los meses de verano para realizar su periodo de prácticas desde hace al menos ocho años. Durante la semana realizan actividades organizadas por la concejalía de deportes como pádel, zumba, piscina e incluso una introducción a la lucha canaria pero también disfrutan de otras como pádel surf y boli playa. Asimismo acudirán al CEO Motor Grande donde pondrán en práctica su formación enseñando al alumnado de primaria actividades y juegos. Son muchos los años donde jóvenes de los Países Bajos vienen a realizar semanas de formación aquí, son ciclos muy parecidos a Altafad entonces nuevamente por consejos de los que ya están acostumbrados a venir para acá hemos recibido 19 alumnos que van a estar durante una semana viendo la bondad desde el municipio conociendo las instalaciones los servicios deportivos que se prestan desde aquí y aprovechan también para hacer una semana de formación en el área que ellos están estudiando esto pues bueno es siempre un honor para nosotros recibirnos para nosotros un orgullo saber que les sigue gustando venir para Mogán y desarrollar parte de su formación lectiva aquí en nuestro municipio y bueno esto va a ser también un incentivo para que futuros alumnos en otros años pues vuelvan a elegirnos a realizar estas actividades aquí en nuestro en Mogán pues sobre todo actividades que puedan realizar al aire libre que desde sus países de orígenes pues a veces es complicado sobre todo en temporadas de invierno conocer como no también nuestro deporte autóctono luego van a realizar una sesión de lucha canaria y bueno pues también introducirse a actividades o deportes que se desarrollan en el medio acuático como puede ser el padel surf o el volo y playa que luego también lo tocarán un poquito con todo este resumen informativo de la actualidad en el municipio de Mogán por esta semana nos despedimos recordarles que volvemos la semana que viene con más información y pueden también seguirnos en redes sociales donde estarán permanentemente informados sobre toda la actualidad local hasta la semana que viene muy buen fin de semana sean felices gracias gracias